Hola, muy buenas, soy David Ortega y nada, este vídeo va a ser una pequeña guía para mejorar tus impresiones con tu impresora 3D y básicamente lo hago porque últimamente he recibido, no sé por qué, varios emails de gente que tenía dudas que decían que cada vez que imprimían y hacían alguna figura es un poco compleja con su impresora 3D pues se formaba como hilitos bastante molestos y feos en sus impresiones como digo así que nada, por este motivo pues he decidido hacer una mini guía que la verdad es que yo creo que es bastante fácil de arreglar así que nada, si tú también tienes este problema que digamos en tus impresiones pues se te forman hilitos así de filamento pues entre punto y punto bastante molesto y feo pues nada, ya sabes que ya está hasta el final porque en este vídeo te voy a explicar cómo arreglar ese problema y así que sí, pues dicho esto, pues dentro vídeo bueno ya sabéis que antes de comenzar pues un like, un comentario, os agradezco muchísimo suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además recordad, seguidme en Instagram que es arroba dorku porque muchas veces subo contenido extra en esta red social que a ver no subo en YouTube o que subo con mucha antelación cosa que a lo mejor en YouTube voy un poquito más tarde así que ya sabéis, seguidme en Instagram que es arroba dorku y nada, darle ya me gusta a mis fotos así que nada, ahora sí que sí, pues vamos a pasar con el vídeo, ¿vale? que es el problemita este de que tus impresiones pues quedan con hilillos de plástico así como pelitos, ¿no? son como sí, son como pelos que se quedan a lo mejor cuando la boquilla del fusol pues va de un punto a otro ¿vale? y como digo esto se llama strengen y se forman cuando a lo mejor la boquilla va de un punto a otro por lo que se suele generar cuando digamos cambiamos de pieza si estamos a lo mejor imprimiendo dos piezas pues a lo mejor cuando cambia de una pieza a otra entre las dos piezas se forman esos hilos o cuando la figura en sí pues tiene digamos a lo mejor algunos recovecos, agujeros o diferentes torres entonces entonces cuando va digamos la punta de un punto a otro pues se forman esos hilillos, ¿vale? y como digo esto se llama strengen vale, esto ocurre básicamente porque cuando la punta del fusol va de un punto al otro pues por la propia digamos gravedad el filamento que está en la boquilla pues cae ¿no? y al caer es cuando se van formando los hilitos, ¿vale? así que nada, para esto yo voy a usar el programa Cura Ultimaker, ¿vale? que yo de verdad es el que recomiendo porque aparte que es gratis pues es realmente bueno a lo mejor hay otros como Simplify 3D, ¿vale? pero este ya es de pago o el Slicer, ¿vale? yo lo voy a hacer con el Cura, ¿vale? así que nada, vamos a pasar a la pantalla y lo vemos y para hacer estas pruebas pues voy a usar un archivo de Thinkiverse, ¿vale? que básicamente está diseñado pues para hacer estas pruebas, ¿vale? de retracción, así que nada, ya sabéis que siempre los archivos digamos que uso pues los dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? para que vosotros también lo podáis descargar y también usar pues las mismas pruebas con el mismo archivo, ¿vale? vale, ahora sí que sí, vamos a pasar al Cura, ¿vale? al suber del laminado, ¿vale? así que nada, ya estamos aquí, ya estáis viendo yo en mi caso pues tengo este archivito que como digo pues está en la descripción del vídeo, ¿vale? que está descargado desde Thinkiverse y como estoy viendo aquí pues yo voy a usar la Artillery Genius, ¿vale? ¿y qué pasa con esto? vale, pues ya estáis viendo que ya tengo aquí digamos el archivo con el que vamos a hacer las pruebas de si cuando va de este punto a este punto pues se nos forman esos hilos tan molestos y tan feos, ¿vale? que estropean pues pues esos nuestras figuras, ¿vale? así que nada, como digo este archivo tenéis la descripción del vídeo, ¿vale? que es de Thinkiverse y así también pues haréis las pruebas igual que yo, ¿vale? vale, y ahora para arreglar esto del stringing, ¿vale? pues tendremos que ir a la sección de desplazamiento, ¿vale? puede ser que a lo mejor lo tengáis así simplemente aquí tenemos que dar a personalizado y luego dentro de personalizado pues ir digamos a la excepción a la sección de desplazamiento, ¿vale? y aquí tengo que hacer un inciso porque la configuración de la retracción va a depender de nuestra impresora y no solamente de nuestra impresora sino de el tipo de extrusor que tenga, ¿vale? ya sabéis que hay digamos extrusores tipo Bowden como puede ser la Ender 3, ¿vale? que al fin al cabo pues el motor digamos está afuera y hay un tubito de teflón que va digamos hacia el fusor y la Ardilleri Genius, ¿vale? que es de tipo directo, ¿vale? que de tipo directo pues básicamente pues el propio motor del extrusor está junto con el fusor de la impresora, ¿vale? así que estos parámetros de aquí, ¿vale? tanto y sobre todo la distancia, la velocidad y el desplazamiento mínimo de la tracción va a variar dependiendo de nuestro tipo de impresora y como digo, no solamente del tipo sino que también dependerá de si yo tengo una Ardilleri Genius y tú también tienes una Ardilleri Genius seguramente que a lo mejor nuestros valores van a ser diferentes ¿por qué? bueno, pues que básicamente luego nuestras impresoras pues tienen un desgaste diferente tiene a lo mejor pues motores diferentes, ¿no? al fin al cabo esos motores pueden ser diferentes serán del mismo modelo, ¿no? pero a lo mejor con el tema del desgaste pues van a variar algo que seguramente esto va a influir, ¿vale? así que yo voy a dar unos valores que más o menos son unos valores estándar, ¿vale? para el tipo de impresora pero que lógicamente siempre tendremos que jugar con ellos para digamos ajustarlo de una forma más fina a nuestra impresora en concreto, ¿vale? así que nada ya que sabemos esto me preguntaré bueno, ¿vale? ¿sí? ¿y qué es la retracción? porque creo que en todo este vídeo pues todavía no lo he dicho, ¿vale? pues básicamente la retracción es la cantidad de milímetros que marquemos aquí el motor va a tirar hacia atrás para digamos recoger el filamento y así evitar que el filamento que ya está fundido en la boquilla pues caiga por su propio peso, ¿vale? entonces para que no caiga cuando vaya a hacer el desplazamiento entre punto y punto el motor va a tirar para atrás como digo pues los X milímetros que pongamos aquí por lo que así evitaremos de esa forma pues el stringing, ¿vale? ahora sí que sí, pues sabiendo esto pues vamos a hacer una prueba con la retracción, ¿vale? he quitado por completo o sea, el motor no va a tirar hacia atrás del filamento en absolutamente ningún momento, ¿vale? y vamos a ver pues cómo acaba esto, ¿vale? y ya una vez que ha terminado digamos pues la pieza ha terminado así vamos a ver si se ve vamos a ver si enfoca la pieza, ¿vale? vale, como estáis viendo pues tiene una cantidad de pelos increíble o sea, está fatal impresa o sea, esto digamos pues si así se ve aquí pues cuando hagamos una pieza mucho más compleja pues mediréis el resultado, ¿no? va a ser bastante pésimo, ¿vale? así que nada ahora vamos otra vez a pasar al programa de cura, ¿vale? ya como digo pues yo voy a configurar, ¿vale? unos valores, ¿vale? y ahora voy a configurar yo unos valores que va a ser para la Artillery Genius, ¿vale? que bueno en extrusión directa pues hay que poner un rango entre 1 y 3 milímetros, ¿vale? la velocidad de retracción pues digamos un valor estándar sería de 30 milímetros y el desplazamiento mínimo de retracción yo pondría y a mí funciona bastante bien a 1, ¿vale? y de hecho vamos a dejar estos valores para la Artillery Genius que ya sabéis que es de extrusión extrusión directa, perdón así que nada vamos a dejarlos y vamos a hacer pues otra prueba con estos valores a ver cómo acaba esa prueba voy a estar viendo que el acabado de la pieza es espectacular no hay ni un solo pelo que vaya de punto a punto la verdad es que pues claro esto es una pieza bien hecha correcta no hay nada que decir o sea estos son unos valores correctos así que como estáis viendo pues los valores para mi Artillery Genius son de 3 velocidad 30 y desplazamiento mínimo de retracción es 1 pero como digo antes pues podéis ir jugando vale como digo esto es un rango que yo he hecho pruebas y entre 1 y 3 milímetros pues va bien vale la velocidad yo he probado entre 25 y 30 milímetros y también me ha funcionado bien y el desplazamiento mínimo de retracción pues yo he probado entre 0,6 0,8 1 y también me ha funcionado bastante bien así que creo que estos valores pues están muy bien y en el caso de que tuviéramos por ejemplo hacer esto en una Ender 3 que como ya sabéis pues es de tipo Bowden pues aquí ya cambia la cosa porque la distancia de retracción su rango digamos de configuración va entre entre 3.5 más o menos y 4.8 o 5 incluso yo si no recuerdo mal yo usaba 4.8 cuando usaba la Ender 3 que ahora mismo la tengo parada ya os sabéis la velocidad de retracción a ver que subirla un poquito sobre unos 40 o 60 milímetros y el desplazamiento de retracción y el desplazamiento de retracción pues también está en torno al 1 al 1 milímetro y al máximo de unos 2 milímetros vale digamos estos aunque algunos yo aquí dejaría yo empezaría a lo mejor con 4.5 vale para la Ender 3 y velocidad 40 y aquí dejaría 2 vale yo dejaría estos parámetros para la Ender 3 así que ya sabéis que siempre esto va a variar pero creo que estos valores os van a dejar unas piezas bastante bien sin hilos pero ya sabéis que siempre tendréis que hacer pruebas para ver vuestros valores más óptimos vale así que sí pues impresa las dos piezas con retracción digamos desactivada y con una retracción digamos configuradas de forma correcta para mi para mi Artigir Genius pues como estáis viendo pues la diferencia es abismal vale la calidad de una y la calidad de otra así que nada pero qué pasa que puede ser que configuremos esto y aún así puede que se nos sigan formando esos molestos hilos vale puede ser por dos factores también puede ser por la calidad de filamento yo siempre recomiendo y de hecho he aprendido por experiencia propia que más vale gastarte a lo mejor un poquito más de dinero en el filamento pero que sea un filamento de buena calidad vale a lo mejor ahorrarte unos euros en el filamento y compartamos con un filamento barato malo y de verdad o sea más vale como digo gastarte más dinero y que sepas que de filamento es bueno agastarte uno malo y que las piezas acaben mal no solamente que las piezas acaben mal sino que también te estrope la impresora que a mí me ha pasado mucho que compre filamento malo y pues a lo mejor no tiene el milímetro exacto de 1.75 la calidad es mala de los componentes que lleva el filamento y te obstruye digamos el fusor de verdad yo siempre aquí recomiendo gastarte un poquito más como digo pero teniendo calidad de filamento y aún así puede ser que incluso con filamento bueno pues se sigan formando hilos que puede ser porque bueno pues bueno aquí también depende digamos de la temperatura de fusión de cada filamento vale no es lo mismo imprimir un PLA a 220 grados vale que ese filamento pues estará pues más líquido y entonces a estar más líquido tendrá más tendencia a caer vale y imprimir un filamento PLA por ejemplo a 200 grados no al fin al cabo pues a 200 grados va a estar pues en un estado un poquito más más espeso no y ese espesor va a evitar que caiga por su propio peso no pero que pasa alguno aquí siempre ya sabéis que las marcas cuando compréis un filamento en la propia bobina o la propia página web o suelen poner un rango estimado que ellos te dicen que funciona el mismo filamento no puede ser a lo mejor entre hoy es este filamento se imprime de forma correcta entre 180 grados y 220 ostras pero es que hay mucha diferencia entre 80 a 220 no sé qué pasa yo siempre recomiendo hacer una altura de temperatura pero no solamente digamos a nivel de marca sino también a nivel de bobina porque una marca puede tener por ejemplo 200 bobinas de color gris pero a lo mejor hay diferencia que no debería haber no ojo no debería haber si siempre usan el mismo tipo de componentes y demás no debería haber diferencia entre las 200 bobinas del mismo color y de la misma marca pero yo siempre recomiendo hacer una altura de temperatura por cada bobina y así digamos conseguir digamos averiguar cuál es el valor exacto de temperatura que nosotros veamos que imprime bien vale vale vamos a conseguir pues básicamente constar toda temperatura vale que con esto lo que tendremos que hacer es configurar el cura vale en mi caso cura para que de de la base hasta esta parte de aquí pues imprima a 295 grados de esta parte de aquí hasta aquí que imprima a 220 de aquí hasta aquí a 215 y así pues pasar hasta los 180 vale y así de esta forma veremos que parte de esta pieza se va a imprimir y de verdad se nota de hecho de una pieza que lo voy a enseñar ahora veremos con qué calidad imprime vale y con esto veremos qué parte se imprime mejor con mejor calidad mejor acabado vale y entonces esa parte será digamos la que nos indique a qué temperatura debemos imprimir ese filamento vale por ejemplo si la pieza que hemos hecho vemos que con 200 grados es la que mejor calidad tiene no se ven las capas no forman hilos tal pues esa será la temperatura que tengamos que imprimir ese filamento vale aquí tengo digamos la pieza vale que como estoy viendo pues esto básicamente es una altura de temperatura y aunque la cámara no se ve vale puede ser que no se vea pero a lo mejor que estoy viendo a lo mejor en 225 pues tiene mucho más hilitos que a lo mejor el 200 vale no se ve pero de verdad creerme que así así a simple vista sí que se ve una cierta calidad cuando se imprime por ejemplo este filamento que ahora mismo no recuerdo cuál era pues vemos que cuando está imprimiendo sobre unos 205 200 grados pues vemos que no se forman hilos la adhesión entre capas es bastante buena el número se ve también con bastante claridad vale entonces yo siempre como digo recomiendo siempre hacer una torre de temperatura con cada bobina de filamento para así digamos esto más la restauración de configuración del cura pues haremos unas impresiones realmente buenas vale así que nada este ha sido el vídeo de hoy espero que haya quedado claro ya sabéis que si tenéis dudas o lo que sea pues me podéis mandar un email vale que podéis hacerlo a través de dorcu.com barra contacto o dejármelo sobre todo aquí los comentarios de este vídeo y yo te contestaré encantado vale y te resolveré este problema así que nada voy a dejar por aquí el vídeo ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros si no estáis activad la campanita y recordad seguirme en instagram que es así que nada pues dicho esto un saludito bye bye hasta luego